La congregación del Templo Bíblico Palabra Viviente le hace una cordial invitación a usted y a los suyos a los eventos especiales. El miércoles 23 de diciembre a las 6.30 de la tarde la participación de la cantata navideña La Más Hermosa Historia de Amor. Les esperamos en el Templo Bíblico Palabra Viviente, 1808 Norte Raúl Longoria en San Juan, Texas. Información al 956-702-3211 o en nuestra página de internet www.lapalabraviviente.us.